Entonces, a partir de ahora comienzo a grabar y les comparto las slides. Ok. A ver, un momentito. Bien, chicos. Decía que hoy comenzamos con listas enlazadas. Esta es una estructura de datos muy dinámica. De hecho, se creó principalmente con ese objetivo. Espero que lleguen sus compañeros y les voy a comentar un poquito. Buen día a los que acaban de llegar. Bueno, les decía que esta es una estructura de datos muy dinámica y es muy utilizada porque hay que entender bien el problema que se necesita. Y una vez entendiendo el problema, y si ustedes conocen la estructura de datos básicas, al menos van a saber qué es lo que necesitan utilizar. Bueno, se asemeja a una lista como un arreglo, pero... En un arreglo están todos apretados, por decirlo así, todos juntos, todos contigo. Y aquí se necesita un enlace, porque no es tan... En realidad no se asemeja a una fila de personas, porque se asemeja a otro tipo de cosas. Se asemeja porque los componentes de la lista enlazada están muy separados de la RAM. Pero sí hay un enlace entre uno y otro. Lo vamos a ver. Primero, recordemos el concepto de punteros, porque aquí ya empezamos a usar mucho más los punteros. Recuerden, por ejemplo, que teníamos una variable típica como un entero de bar, que se llama bar, que guardamos, por ejemplo, un 17. Y en el fondo no nos interesa mucho dónde está la RAM, simplemente la usamos. Nuestro código, cierto, no nos interesa dónde está, y hacemos cómputos con esta. Y en realidad, sí podemos saber dónde está si quisiéramos. Podemos obtener su dirección de memoria física. Anteponiendo un ampersand, en C++ se hace así. Y podríamos imprimir su dirección física. Por ejemplo, con Cout, le ponemos ampersand bar igual, y acá está ampersand bar. Eso me da la dirección física de la variable. Y como ya les he dicho, siempre es un valor hexadecimal. O también podemos hacerlo usando punteros. Asignar la dirección física de la variable a un puntero, y podríamos imprimir el puntero. En el fondo es como esto que está aquí. Y ahí, en los códigos de hoy, hay uno que se llama puntero. Si lo abren, tiene esto. Es lo que tiene la slide. Acá está una variable entera cualquiera, por ejemplo, como var. Y tenemos que el puntero tiene la dirección física de la variable. El puntero, recuerden que tiene que ser del mismo tipo de datos que la variable a la cual está apuntando. Por eso ambos son enteros. Si ponemos asterisco 20, podemos accesar lo que hay en el contenido de esa dirección física y cambiar el valor. Con asterisco puntero. Por tanto, var, que traía basura o traía un 0, ahora va a tener un 20. Podemos imprimir la dirección de memoria de var, y podemos imprimir el valor de var. Y preguntamos si el puntero no es nulo. Ya, tiene doble paréntesis, pero con uno basta. Si el puntero no es nul. Ojo que, para asignar un valor nul, se hace así. Por ejemplo, yo le pongo p igual nul. Así se asigna un valor nul. Con la palabra reservada nul con mayúscula. Pero para comparar se usa esta expresión. Uno de los detalles que tenía el lenguaje traía mucho. Bueno, yo le he dicho que el seman más siempre la memoria es un poquito complicada. Se introdujo esta expresión en el sistema. Porque esto causaba problemas cuando se ponía nul aquí. Y no entiendo por qué, pero pasaba. Entonces, para comparar, ustedes van a ocupar siempre nul ptr. Si es distinto o si es igual, van a ocupar nul ptr. Y para asignar, van a ocupar nul con mayúscula. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno. Si es distinto o nul, y debería ser distinto o nul, porque aquí tenemos un valor físico que le hemos dado acá. Entonces va a entrar y vamos a decir p apunta a tanto. Y acá, bueno, aquí está. Aquí le estoy asignando un nul a p. Y ahora pregunto, si p es nul, entonces p apunta a nada. ¿Ya? Y si ejecutamos eso que está ahí. Ejecutamos eso. Se llama puntero. Puntero. Dice lo siguiente. Ok. Tenemos dirección de bar. Es este hexadecimal que está aquí. Que termina con 2ac. Y tiene un valor 20. ¿Por qué? Porque aquí cambiamos el valor de bar en la fila 9. ¿Ya? Con el artérico p igual 20. Después tenemos, por supuesto, como p distinto de nul. Estamos diciéndole p apunta a, noten que es la misma dirección de memoria. p está apuntando a la dirección de memoria de bar. ¿Cierto? Y guarda artérico p igual 20. ¿Ya? Entonces es lo mismo que guarda bar. Si yo pongo p igual nul, entonces p no apunta a nada. Y bar sigue con su valor 20 nomás. No le hemos hecho nada. ¿Ya? Eso. ¿Dudada con este recuerdo de puntero? ¿Cómo para comenzar con lista enlazada? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno. Buen día a los que llegaron hace poco. Les comentaba al inicio de la clase lo de la asistencia. que por si acaso se estaban preocupados porque veo mayor asistencia el día. En realidad no va a ser obligatoria para el modo no presencial. Así que no hay requisito de aprobación. Pero sí se va a registrar. ¿Ya? Porque me la están enviando al Minetook por lo que escuché. Así que tengo que registrar su asistencia. Bueno. Eso en paréntesis. Continuamos. Entonces. Eso con puntero. Y bueno. ¿Y qué es la lista lazada? La lista lazada es una estructura de datos construida a partir de struct y punteros. ¿Ya? Ya sabemos lo que es un puntero. Sabemos lo que es una estructura. Ya tuvimos clase de la estructura. ¿Se acuerda de la estructura alumno principalmente que trabajamos con eso? Y se asemeja a una cadena de nodos donde los punteros son en el enlace entre los nodos. Que lo que es un nodo es un conjunto de datos, ¿cierto? Homogéneo. O sea. Todos los nodos pueden tener uno o muchos datos cada nodo. Y todos son idénticos en cuanto a su topología. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos nodos que están acá, todos guardan uno entero. En la parte de la data, el nodo se caracteriza por dos partes. En este caso. Una parte de la data y la otra parte de los punteros. En este caso, el nodo contiene un puro puntero. Pero puede tener más de un puntero. ¿Ya? Aquí tenemos que este nodo inicial porque aquí le definimos el hit donde está la cabeza. Hay una variable que se pone en el hit que apunta siempre al inicio de la lista. Y por supuesto, típicamente usamos por abuso de lenguaje cuando es una lista enlazada simple. Le ponemos el nombre puntero, le ponemos next. Entonces, este nodo apunta al siguiente next, que es este que está aquí, y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta que el último tiene un null. ¿Ya? Y eso quiere decir que hay el fin de la lista. ¿Ya? Bueno, como yo les decía, null representa que no hay dirección de memoria y por tanto no apunta nada y termina la lista. ¿Ya? Esta estructura de datos se llama lineal. ¿Ya? ¿Por qué se llama una estructura de datos lineal? Igual que un arreglo. ¿Por qué? Porque cada elemento, cada nodo, cada dato, tiene solo un antecesor, antecesor, perdón, y solo un sucesor si es que los tiene. No tiene más de un antecesor y no tiene más de un sucesor. ¿Ya? Por eso lineal, se puede establecer una línea para recorrer todos sus elementos. ¿Ya? A pesar de que en la rana están totalmente dispersos. ¿Ya? Pero nosotros los podemos correr, recorrer uno a uno siguiendo un orden. Desde el primero, segundo, tercero, etc. ¿Ya? Ahora, ustedes ven qué tipo de lista necesitan. Si la quieren ordenada, van a tener que aplicar un algoritmo de ordenamiento ahí entre medio o insert sensor, adaptarlo a listas enlazadas. O si quieren los nodos así totalmente desordenados, no importa. Según el problema que necesitan resolver. Bien. Esto se ve así en la memoria en realidad. ¿Ya? Está, por ejemplo, el primer nodo, digamos que está en la cabeza. Esta está en la dirección 2003, dice acá. Y está apuntando a la dirección 2184 y la dirección 2184 está acá. ¿Ya? Y apunta a la dirección 3225, la cual está acá. Y así, ¿me entienden? Entonces, son el sistema operativo, cuando usted hace new, porque hay que utilizar la palabra reservada new para pedir memoria dinámicamente. Recuerden que yo les hablé que cuando usamos memoria dinámica, usamos la palabra reservada new. Acá vamos a tener que usarla. Cada vez que ustedes quieran crear un nodo, tienen que solicitar memoria de forma dinámica. ¿Ya? Entonces, el sistema operativo le va a asignar la memoria de lo que usted necesita. Porque usted le dice, yo quiero memoria para un nodo. Y el nodo tiene tantos campos. Ah, entonces el sistema operativo dice, acá tengo un trozo libre, te voy a dar este trozo. De cualquier parte, de forma arbitraria. ¿Ya? Y esta memoria la asigna fuera de la memoria del programa. Me explico. Cuando ustedes ejecutan un programa, ya, en, por ejemplo, hablamos del C++, ejecutan un programa, un código, al momento de comenzar la ejecución, el sistema operativo le asigna unas páginas en la RAM, qué sé yo, una cantidad de memoria en la RAM. Generalmente, calcula un poquito más de lo que necesitan. ¿Ya? Por eso, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con un arreglo de largo 100, y le ponen de largo 100, memoria estática, pero accesan a la celda 100 o la celda 101, generalmente no se les cae. Porque el sistema operativo dice, ah, ya, bueno, él se corrompe, él estará haciendo mal sus cosas, pero no se ha salido de la memoria que yo le di. ¿Ya? Pero si accesan a la celda un millón, se les va a caer. Porque está diciendo, oye, no tienes un arreglo de un millón de celdas en el pedacito de memoria que te di. Por tanto, se cae el programa. Segmentation Fall. ¿Ya? Entonces, tienen una memoria asignada cuando ejecutan su código, y cuando necesitan memoria adicional, tienen que usar la palabra reservada new, como en este caso. Y en ese caso, entonces, el sistema operativo le da pedacitos de memoria desde otro lado. No desde la memoria designada para el programa, para el código. Entonces, el código, noten que esto va a ser un poco más deficiente. ¿Ya? Porque va a haber memoria que está en otros lugares. ¿Ya? Y siempre cuesta un poquito más, aunque es despreciable a veces, pero... Pero si se... Si se trabaja mucho con la lista enlazada, con nodo en cualquier lugar, va a ser siempre un poco más deficiente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? Chicos, con lo que estoy diciendo. ¿Nada? ¿Todo bien, profe? Muy bien. Bueno. Ok. Bueno, la lista enlazada hay de muchos tipos, muchas variedades, según lo que su problema quiera. Y ustedes se pueden poner muy creativos, incluso profesor se puede poner muy creativos y pedirles cosas menos raras. ¿Ya? Pueden dibujar estrellitas y cosas por el estilo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las típicas, una lista doblemente enlazada. Acá podemos ver que está la data. Y tenemos dos campos de puntero. ¿Ya? Uno se llama next, siguiente, y otro se llama pref, del previo. ¿Ya? Antecesor y sucesor y antecesor. Y como pueden ver, el último nodo no apunta nulo. Y el primer nodo tiene nulo como antecesor. ¿Ya? Bueno. Otro tipo de lista es la circular, como la que vemos acá. Esta circular doblemente enlazada, pero puede ser simplemente enlazada. También circular. Por ejemplo, este, en vez de que fuese nulo, yo puedo hacer que apunte a la cabeza. Y me queda una lista circular simplemente enlazada. ¿Ya? Ok. Bueno. Si se ha entendido un poquito de esto. ¿Ustedes me podrían decir, por ejemplo, cuánta es la memoria adicional que utiliza cada nodo? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el puntero también suma datos al nodo? ¿También es una carga? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el puntero también suma datos al nodo? ¿Ustedes creen que eso suma memoria también, gasta memoria en la RAM? ¿O no? ¿La respuesta es lógica? Por supuesto que sí. Porque si yo tengo un nodo aquí, y van a ver que la cosa es bastante dramática. ¿Por qué? Porque generalmente desocupamos una lista enlazada cuya data es un carácter. Miren, en este caso es un carácter. Un char ocupa un byte. Un byte de memoria. Un char. Pero cada puntero ocupa entre 6 y 8 bytes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta lista doblemente enlazada, cada nodo me cuesta, supongamos que son 6 bytes. Son 12 bytes para los punteros, 6 y 6, más un byte de data. 13 bytes por cada nodo. Siendo que ustedes están utilizando solamente uno, en realidad, en la práctica. Uno solo lo que ustedes están utilizando. ¿Ya? Entonces, es bastante costoso también trabajar con puntero en cuanto a la RAM. Ya, en cuanto a la memoria, a lo que se utiliza. Ahora, ¿qué pasa, por supuesto, con los tamaños si la comparamos con un arreglo del mismo tipo de data? Un arreglo entero de largo N, con una lista enlazada simple, digamos, de enteros también y de largo N. ¿En cuanto a los datos? ¿Quién me responde? ¿Son iguales? ¿Cuánto más grande la lista? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Por favor, finalmente, no me escuché la pregunta. Ya. Si yo comparo una lista enlazada con un arreglo, ya como los que vimos en las clases pasadas, ambas del mismo largo y del mismo tipo de datos, que almacenan la misma información, ¿qué pasa con los tamaños de la una y de la otra? ¿La lista enlazada es más pequeña? ¿Más pequeña la lista enlazada? ¿Por qué? ¿Porque los punteros son más redundantes o no? O sea, estamos diciendo que ambas estructuras tienen la misma data, ya. Los mismos N enteros se los ingresó al arreglo, un arreglo largo N, y los mismos N enteros se los ingresó a una lista enlazada. Creo N nodos. Ya. Por ese lado, tienen la misma información. Son exactamente iguales. La pregunta es, en cuanto a los tamaños, ¿qué relación tienen? ¿Ya? De partida, la lista, dijimos recién acá, que requiere espacio para los punteros, adicional a la información. ¿Ya? Entonces, es lógico que una lista enlazada va a ocupar mucho más espacio que un arreglo. ¿Ya? Un arreglo solamente necesita N enteros. En cambio, la lista enlazada necesita N enteros más N punteros. Y los punteros ocupan mucho más que un entero. ¿Ya? Un entero ocupa 4. 4 bytes. Y un puntero ocupa 6 u 8. En algún arquitecto. ¿Ok? Ya. Bueno, eso en cuanto a los tamaños. Pero esta pregunta me interesa más que me la puedan responder. ¿Ya? ¿Puedo acceder en orden 1 a un elemento en una posición aleatoria con un arreglo A? Recuerden, por ejemplo, si yo quiero acceder a la celda I-ésima, yo solamente digo A sub I. Y accedo en tiempo constante. En una lista enlazada. ¿Puedo hacer eso? No. No. Ya, ¿por qué no? Porque, como se merece esto para moverse, para moverse dentro de la lista se han requerido los punteros. No es como una dirección así como directa. Eso yo lo tenía entendido, sí. Bien, pero no del todo. Falta algo. Claro. ¿Alguien podría precisar un poquito más? Es que en los arrays la celda está continua. Bien, en una lista no, ya. Entonces, claro, por tanto, la respuesta así bien acertada sería es que yo no puedo determinar en tiempo constante dónde está el nodo I. Esa es como la respuesta, ¿ya? Más preciso. Porque en un arreglo sí. En un arreglo yo puedo determinar dónde está la celda I porque hago I por el tamaño de byte de cada celda, que son cuatro enteros. I por cuatro hace el sistema operativo y va inmediatamente a esa celda. Cuatro enteros ocupa cada celda. Entonces, cuatro I llega a la celda I, pero en un nodo no tengo idea. Aunque yo sé el tamaño de cada nodo, yo no puedo hacer I por el tamaño del nodo. Porque obviamente, como dijeron ustedes, los nodos no están consecutivos, ¿ya? La pregunta es que no se puede determinar en tiempo constante la posición. Ok. Si una lista de N nodos está totalmente ordenada. Totalmente ordenada, digamos, ¿ya? Una lista creciente, igual que un arreglo creciente. ¿Puedo implementar una búsqueda de dinero sobre ella? ¿Quién me va a responder? Si la lista enlazada está ordenada, está creciente. ¿Se puede implementar una búsqueda binaria? No, no se podría porque avanza la lista y no, o sea, en caso de, por ejemplo, ya, busca el número que está en medio de la lista. Ya. Y si el número es menor que ese número que está en la mitad, entonces no puede retroceder a buscar los otros. Sí, puede. Bien, viene esa una, pero aún peor, aún peor. Porque yo ni siquiera puedo saber cuál es el número que está en medio, al centro de la lista. No que solamente no puedo retroceder. Porque si yo tengo una lista doblemente enlazada, tampoco se puede hacer una búsqueda binaria. Porque yo no puedo, repito, no puedo irme al centro de la lista. No sé dónde está ese nodo, no tengo idea. No se puede determinar en tiempo constante. Una lista enlazada me obliga para desplazarme al nodo I, desplazar, visitar I-1 nodo previamente y avanzar por los punteros. Me obliga a eso. Yo no puedo saltar nodos, ¿ya? Entonces, no puedo hacer salto en una búsqueda binaria, yo hago salto. Me salto un montón de celdas para la derecha o para la izquierda. En una lista enlazada no se puede. Pero está bien. Ok. Bueno, entonces, aquí quiero que me den algún ejemplo. Bajo qué situaciones usted usaría un arreglo o una lista enlazada. De esto trata el curso. Que ustedes sepan cuándo usar una cosa o la otra, en cuanto a estructura de datos. ¿Qué me da un ejemplo? Señor Christian Cárdenas, ¿alguna idea? ¿Cuándo usaría un arreglo o cuándo usaría una lista enlazada? ¿Algún problema? ¿Algún problema en concreto? ¿Algún problema en concreto? ¿Algún problema en concreto? Piensen, por ejemplo, cuando creamos. Si yo tengo claro que necesito n elementos. Tengo el n, se lo pido al usar el inicio. Como lo hacemos generalmente en los códigos. El n viene como los argumentos programas. Y yo necesito guardar n enteros. ¿Usaría un arreglo o una lista enlazada? ¿Y por qué usaría uno o por qué el otro? Un arreglo porque ahí se tiene que definir el espacio a utilizar. Claro, mire, la pregunta es la siguiente. Está bien, está bien lo que acaban de decir. Pero todo lo que yo puedo hacer en una lista enlazada, lo puedo hacer más eficiente, mejor y con menos espacio en un arreglo. ¿Ya? Ese es como lo tienen que tener aquí en la mente. Todo lo que yo puedo hacer, se puede hacer con una lista enlazada. ¿Ya? Se puede hacer más eficiente y con menos espacio, ¿cierto? En un arreglo. Por tanto, si yo sé desde antemano la cantidad de datos que voy a almacenar, entonces al inicio creo el arreglo de esa cantidad de datos, punto. Y me olvido de la lista enlazada. Pero si no tengo idea cuántos datos voy a crear, ¿podría usar arreglos o no se pueden usar arreglos? Podría. ¿Ya cómo? Podría usar arreglos, pero tendría que usar una lista enlazada primero. Entonces no tendría sentido, me quería con la lista enlazada, ¿no? ¿No sería utilizando un arreglo dinámico? Ya, esa es otra. Ya, esa es la otra. Esa es una técnica que aún no hemos visto. Pero sí se puede ir redimensionando el arreglo a cada rato. Pero es costoso. Dígame. Entonces, ¿el beneficio de la lista enlazada, aparte de que no necesariamente la inserción de elementos nuevos a través del sistema de nodos, sería el que es constantemente modificable y dinámico? Sí, es mucho más versátil en cuanto al dinamismo. Lo que pasa es que además, imagínense que yo tengo 10 millones de datos almacenados en mi lista enlazada. Almacenar un solo dato sale muy fácil. Un solo dato nuevo es muy fácil. Porque yo hago un pequeño new, si tengo que darme un pedacito de memoria, guardo el dato y apunto el último que estaba, lo apunto ya. Bueno, tengo que recorrer toda la lista, a menos que yo tenga un puntero al final. Que lo vamos a ver que se hace con pila y con la... Pero se puede hacer fácilmente. En cambio, aunque yo sepa manejar arreglos dinámicos, generalmente se hace una técnica que se llama el Double Array. ¿Qué significa eso? Se los voy a mostrar así de modo de... A ver, para que tengan una idea. Por ejemplo, yo tengo un arreglo de tamaño, digamos, 1-2. Y guardo dos datos, ya, y se me llenan. Se me llena el arreglo. Necesito más. Entonces, lo que se suele hacer es... Ah, tu arreglo de tamaño 2. Crea uno del tamaño del doble. 1-2-3-4. Copiamos eso que está ahí. Digamos que era X y Y. Los copiamos acá. ¿Ya? X y Y. Y tienes ahora un arreglo de tamaño 4. Y te quedan dos celdas disponibles. Cuando ocupo las otras dos celdas, que se yo, W y Z. Y viene otra celda, otro dato más. Entonces, no hay espacio. Entonces, ¿qué se hace? Se crea un arreglo del doble del tamaño. 1-2-3-4. 5-6-7-8. ¿Entiendes? Y se va duplicando. Y obviamente se van eliminando las anteriores, pero hay que copiar todos los datos. Uno a uno hay que copiar los datos. Estos cuatro datos. Tengo que hacer un ciclo y copiar estos cuatro datos ahí. ¿Ya? Y después se vuelve a llenar, por ejemplo, con otros datos. Y quiero duplicar el arreglo. Entonces, 1-2-3-4-5-6-7-8. Creo uno de largo. 16. Y así. Y copio uno a uno. Después de 16 va a pasar a 32. ¿Ya? De 32, etc. Va a pasar a 64. Y así. Y va creciendo el doble. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, aquí, en esto de acá, yo copié todos los datos de ahí. Los copié acá. Yo generé todo esto nuevo. Es como otro arreglo del mismo tamaño. Pero ¿qué pasa si al final quería una pura celda? Voy a ocupar solamente esa celda. Y todo esto se va a desperdiciar también. ¿Ya? Entonces, hay que considerar qué cosas son más útiles. Pero esta técnica se llama doblar el arreglo. El double array. Entonces, es una forma de usar arreglos de forma dinámica. Ok. Avancemos. Bueno, la lista lazada simple encima más vamos a usar esta estructura. ¿Ya? Simplemente, para ejemplificar, vamos a usar un entero. Como data. Y vamos a tener, por supuesto, un puntero next al siguiente nodo. Note que aquí está el strut. Tiene este nombre. Y ese nombre, en el strut, entonces, next va a ser un puntero a otra estructura del mismo tipo. ¿Ya? Vamos a empezar a usar la palabra reservada typedef, que significa definición de tipo. Typedef. Ahora, struct node list. Lo voy a llamar nodo. Entonces, ahora, en el contexto, ¿ya? Existe un tipo de datos que se llama nodo. Igual que un entero, igual que un float. Existe un tipo de datos que se llama nodo. Porque esto lo he definido con typedef. ¿Ok? Entonces, puedo usar, por ejemplo, así. Mi lista. Por ejemplo, nodo arterisco mi lista igual null. ¿Ya? Aquí hemos creado una lista vacía. ¿Ya? Una lista que no tiene ningún nodo todavía creado. ¿Ya? Pero se creó con el tipo de datos nodo, que acabamos de crear. Aquí. ¿Ya? Bueno, vamos al código de la lista enlazada. Listas. Aquí está. Aquí vamos a trabajar un poquito. Aquí está nuestra estructura. ¿Ya? Esa es la data. Un valor entero. Aquí está el puntero next. Y aquí está el tipo, el typedef. Struct node list. Nodo. ¿Ya? Vamos a definir nuevamente para crear enteros. Y vamos a trabajar en todos estos métodos que están acá. Ya vamos a hacer algunos y otros van a quedar de tarea. 3, 9, 7. Y vamos a comenzar. Vamos a agregar. Bueno. Aquí creamos la lista. Una L mayúscula. Le llamé aquí. Vamos a crear una lista. L mayúscula. Que está apuntando a null. ¿Ya? Y vamos a crear 10 elementos. ¿Ya? Solamente 10 elementos. Partimos desde 1. De 1 a 10. Y van a tener los valores. ¿Qué dice acá? Va a tener 10, 20, 30, 40. ¿Ya? Porque va a ser como parte de 1. Y está multiplicando por 10. Esos valores voy a agregar en un método que se llama append to list L. Y la voy a listar. ¿Ya? Ese todavía no está listo. Así que vamos a ver qué es lo que hace append to list L. ¿Ya? Aquí. Tomaremos una convención. ¿Ya? Al insertar un valor numérico a la lista L. Llamaremos append to list L. ¿Ya? Le doy la lista. Y le paso un número que quiero insertar. A un método que agrega un nodo con valor num al inicio de la lista. Es decir, por la izquierda. ¿Ya? Esa L significa left, de izquierda. Y append to list R es right, por la derecha. ¿Ya? Entonces, si vemos la lista lazada. Aquí. Si hago un append to list L 15. Entonces, aquí vamos a crear un nodo. ¿Cierto? Que va a tener 15. Va a apuntar a 5. Y la cabeza tiene que quedar acá, en el 15. ¿Ya? Si hago append to list R 99. Entonces, acá creamos un nodo que es 99. Este en vez de null. Va a apuntar al nodo nuevo. Que es 99. Y este nodo nuevo. Tiene que apuntar a null. ¿Ya? Entonces. Ese es append to list L. Y append to list R. ¿Ya? Ya. Lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces. Aquí tenemos eso. Tenemos el método. Y estamos listando. Vamos a ver que tenemos aquí. Clear. Cuando lo hicimos make listas. .slash listas. Y la lista obviamente está vacía. ¿Ya? Ya. Noten que el método pre-list ya está listo. Ya lo he puesto. Vamos a verlo primero. El pre-list. ¿Qué es lo que hace? Usa una variable auxiliar. ¿Ya? Acá. Acá está la lista. Recibimos un nodo arterisco L. ¿Ya? Porque. Recuerden que la cabeza de la lista. Apunta. Al primer nodo. ¿Cierto? Por tanto. Es un puntero. A un nodo. Se recibe. ¿Cierto? Se recorre. P. Mientras no sea null. ¿Ya? Pregunto. Ese nodo. Ese. Perdón. Ese nodo. ¿Existe? Sí. Si existe. Entonces imprimos su valor. Noten que cuando usamos puntero. Usamos la flechita. ¿Ya? P. Ion. Val. P. Flechita. Val. ¿Ya? Ahí está la data. ¿Ya? Y imprimimos un espacio en blanco. ¿Cómo imprimimos un arreglo? Lo mismo. Pero ahora hay que avanzar. P. Al siguiente nodo. El puntero tiene que apuntar. Al nodo 2. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces le digo. P. Es igual a. P. Y on next. Entonces avanza al nodo 2. Imprimimos el nodo 2. Nuevamente aquí. Si es que no es nulo. Y avanzamos al nodo 3. Y así. Hasta que nos topemos con un nulo. Entonces imprimimos un salto de línea y terminamos. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo haríamos append to list L? ¿Ya? Append to list L. Ya. Lo primero. ¿Cierto? Es. Tenemos que tener. Tenemos que crear un nodo. ¿Cierto? Un nodo. Siempre cuando insertamos en una lista enlazada. Siempre se va a insertar. En este caso. ¿Ya? No estamos diciendo. Si está repetido. No se inserte. Nada. Nada de eso. Sino que vamos a insertar valores. Como en un arreglo. Entonces necesitamos. Un nodo. ¿Cierto? Arterisco. Nuevo. Por ejemplo. Es igual a. New. Nodo. ¿Ya? New nodo. Entonces. En arterisco nuevo. Para que vamos viendo. Vamos a dejar. Nuevo. Guión val. ¿Cierto? Ese es el valor. Que vamos a ingresar. Que se llama. ¿Ya? Num. Entonces. Ahora yo tengo. Un nodo. ¿Cierto? Aquí acabo de crear un espacio de memoria de la RAM. Para un nodo. Y puse. Num. En el. En el. En la parte de la data. ¿Ya? Este nodo. Tiene que apuntar. A la cabeza de la lista. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevo. Y on next. ¿Cierto? Tiene que apuntar a arterisco L. ¿Ya? Ahora. Noten que aquí la lista fue distinto al. Al print. Y esto es lo que va a ir costando un poquito entender. ¿Ya? Pero vamos a ir de a poco. En el print. Yo puse un puro. Un puro. Arterisco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente le paso el puntero del inicio. Para que lo recorra. Y lo imprima. Pero acá no va a estar pasándole con el puntero del inicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi lista está nula? Es vacía. Entonces yo necesito la dirección de memoria de esa lista. Para acceder ahí y cambiar esa dirección de memoria. Y reemplazarla por un nuevo nodo. Eso es lo que se hace acá. Entonces aquí yo pongo. Arterisco L. Es igual a. Nuevo. ¿Ya? Es lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa si esto era nulo? Ese era un null. ¿Ya? Entonces ahora ese null. Ya no es null. Sino que es. La dirección de memoria que me retornó acá el new. ¿Ya? Entonces ahí. Va a retornar ahora. Con un valor. Porque si yo no hago esto. Esto va a funcionar aquí dentro del método. Pero al volver. Se va a perder todo. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ir probando. Para que no. Vamos a ir chequeando de que nos va funcionando bien. A ver. Ya mire. Mira la lista. Quedó 100. 90. 80. Hasta 10. ¿Por qué? Porque como estoy agregando por la izquierda. El primero que. El primero que inserté fue el 10. ¿Ya? Acá. Después el 20. El 20 se agregó por la izquierda. Por eso quedó a la izquierda el 10. Y así. Quedó una lista descendente. ¿Ya? Porque estamos agregando por la izquierda. ¿Ya? Del mismo modo podríamos hacer ahora. Mejor. El. Por la derecha. ¿Ya? Si lo hacemos por la derecha. Entonces debería que ir en orden ascendente. Porque al 10. Cuando inserte el 20. El 20 va a quedar a la derecha. Y así a la derecha van equiando los datos. Entonces. Para hacerlo a la derecha. Ya sabemos cómo hacerlo aquí. Por la izquierda. ¿Cierto? Y sabemos cómo recorrer una lista. Entonces hay que mezclar estas dos cosas. ¿Ya? Primero vamos a pedir un nodo. ¿Cierto? En la pentelis R. Vamos a pedir memoria para un nodo. Pero en vez de hacerlo apuntar a arterisco L. Vamos a hacerlo apuntar a. Null. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé que el último nodo. El final. Y el nodo del final. Tiene que apuntar a nulo. ¿Ya? Este nodo tiene que apuntar a nulo. Ahora yo tengo que recorrer la lista. Y llegar al final. Y hacer apuntar. Y eso se ve mejor con la slide. Aquí. Aquí está la lista. Tengo que avanzar. 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 Y detenerme aquí. ¿Ya? Porque el siguiente es nulo. ¿Para qué? Para que. El nuevo nodo aquí. Si yo estoy aquí. Yo puedo cambiar este valor. Y hacerlo apuntar al nuevo. Al nuevo nodo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces. Vamos a ocupar un nodo. Un nodo auxiliar nuevamente. Y vamos a recorrer. Muy parecido. Como está aquí. ¿Ya? Entonces. Vamos a tener. Un nuevo nodo. Ya apuntando. A arterisco L. Que es el inicio de la lista. Y vamos a recorrer. Mientras. Los siguientes. No. Necesitamos un if primero. Saber si la lista estaba vacía. If. Arterisco L. Es igual a. Null PTR. Si está vacía. ¿Ya? Entonces. Lo que yo voy a hacer. Voy a hacer. Arterisco L. Es igual a. Nuevo. ¿Ya? Eso. Y si no. O ponemos. Y si no. Vamos a hacer lo que está acá. Si no. Voy a ocupar. Una nueva variable. Coloco. Nevo. Nevo. Tiene toda la razón. Nuevo. Si no. Vamos a usar esta nueva variable. ¿Ya? Y este guay. Lo vamos a usar acá también. ¿Ya? Si no. Entonces. Voy a. Yo sé que. Arterisco L. No es nulo. Entonces. Yo necesito. Noten que. Según la slide. Yo necesito pararme aquí. Cuando el siguiente. Es nulo. Porque si me paso. Voy a quedar en el nulo. Y no voy a poder retroceder. Para poder cambiar este valor. Entonces. No me puedo pasar. Tengo que pararme aquí. Aquí tiene que quedar P. Antes del nulo. O sea. Cuando. Al lado del nulo. Entonces. Tengo que preguntar. Si. P. Guión. Next. Es distinto. Nulo. Porque cuando. P. Guión. Next. Sea nulo. Ahí yo tengo que salir. Entonces. Ahí. Yo necesito solamente eso. Eso. Ya. Entonces. Si el siguiente. No es nulo. Avanza. Si el siguiente. No es nulo. Avanza. Estamos aquí. P. Está aquí. El siguiente. No es nulo. No. Avanza. Se va a poner acá. El siguiente. Que es el 20. No es nulo. Avanza. Se pone aquí. El siguiente. Que es el 1. No es nulo. Avanza. El siguiente. No es nulo. No. Se paró aquí. P. Está aquí. Y eso es lo que necesito. Que P. Quede en el último nodo. Entonces. Ahora. Yo puedo poner. Guión. Next. Es igual a. Nuevo. Ya. P. Guión. Next. Es igual a nuevo. Y así de simple. Ya. Entonces. Ahora. Esto. Está haciendo. La inserción por la derecha. Ya. Entonces. Probémoslo. Que realmente. Queda ahora. En forma ascendente. Make. Y ahí ahora. Queda en forma ascendente. Antes lo teníamos. Descendente. Por la izquierda. Ahora ascendente. Por la derecha. Ya. Entonces. Esa es la idea. Si ustedes. Pueden entender. Bien. Esto que está aquí. La diferencia. Cuando usamos. Un doble arterisco. A la diferencia. Cuando usamos. Un arterisco simple. Entonces. Van a estar súper bien. Con esto. Porque. Yo uso. Un solo arterisco. Cuando no necesito. Cambiar. Nunca. La cabeza. De la lista. En este caso. Para imprimir. Yo nunca. No necesito cambiar nada. Entonces. Uso un arterisco simple. Pero. Cuando a veces. Yo cambio. La cabeza de la lista. Necesito. Doble arterisco. Aquí. Cambio la cabeza. De la lista. Porque. La lista. Estaba vacía. Aquí. Yo cambié. La cabeza de la lista. Porque. Inserté. Por la izquierda. Entonces. Necesito cambiar. La cabeza de la lista. En un procedimiento. En una función. Tengo que darle. La dirección de memoria. De dónde está. Almacenada. La cabeza de la lista. Para poder cambiarla. Ya. Es como. Una variable cualquiera. Porque si necesito cambiar el valor de una variable. En una función. En un procedimiento. Tengo que darle la dirección de memoria. De esa variable. Para que en la función o procedimiento. Se pueda acceder. Y cambiar el valor. Acá también. Si necesito cambiar la dirección de memoria. De la cabeza de la lista. Tengo que darle. Si necesito cambiar la cabeza de la lista. Tengo que darle la dirección de memoria. De la cabeza de la lista. Ya. Eso. Bien. Entonces. Después vienen. Las inserciones. ¿Qué hora es? 9.20. Vamos a ver un poquito de la slide. Bien. Antes de todo. ¿Quedó alguna duda con esto? Estoy quedando sin batería. Nada, bro. Se. Está bien. Qué bueno. Un segundito. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces. Ustedes saben que el código siempre está comentado. Para ir completando todo esto que está aquí. Ya. Entre esta clase. Y la siguiente. Que es del próximo martes. Vamos a hacer todos estos métodos. Ya. Bueno. Eso lo vimos. Lo vimos. Lo vimos. Aquí. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero insertar nodos en el medio de la lista? Porque ahora no hemos hecho eso. Lo que hemos hecho es añadir por la izquierda. O añadir por la derecha. Para añadir por la izquierda. Es lo más sencillo. Noten que. Añadir por la izquierda. ¿Cuál es el costo asintótico de esto que está aquí? ¿Qué me puede decir? ¿Qué costo asintótico tiene? ¿Y por qué? ¿El orden lineal? ¿El orden logarítmico? ¿Qué cosa? Este método. Append to list L. ¿Qué costo asintótico tiene? ¿Alguien me podría decir? ¿No es constante? Sí. Es constante. ¿Ya? ¿Entiende el por qué? ¿O no? Es que no está recorriendo nada. Muy bien. ¿Por qué? Porque es constante. Porque se hace en unos cuantos pasos. Constante. ¿Ya? No depende de N. ¿Me entiende? Cuando depende del N. Que es una variable. Que yo no tengo idea cuánto el N. Puede ser muy chiquito. O pueden ser miles de millones. Entonces eso no es constante. ¿Ya? Pero aquí. Mire. Tenemos. Una solicitud. Al sistema operativo. Y tres asignaciones. Entonces. Es un número constante de pasos. Pequeño. Entonces esto tiene costo constante. Ahora. Este que está aquí. App in to list R. ¿Qué costo tiene? ¿Es constante? Como el anterior. No. No. ¿Por qué? ¿No es nulo nomás? ¿O se vuelve a cuenta como? Claro. Pero ese es el mejor caso. Y uno nunca. Habla del mejor caso. Uno siempre se pone en el peor caso. ¿Ya? La primera vez. Claro. Va a entrar ahí. Que es nulo. ¿Cierto? Pero después todas las demás. Para las N menos una inserción. Aquí va. Si yo quiero insertar N elemento. Entonces. Ya no va a entrar nunca más aquí. Porque esto entra una pura vez. Cuando se crea el primer nodo. ¿Ya? Entrando acá. Esto de aquí. ¿Qué costo tiene? Entonces este método. En el peor caso. ¿Qué costo tiene? Ese sí es orden. Ese sí es orden lineal. ¿Cierto? Ya. Este le vamos a poner aquí. Para que seamos. Costo lineal. Que se escribe. Orden. N. ¿Ya? Es costo. Perdón. Ya. En cambio. La de acá arriba. No es así. Esto sale más económico. Es costo. Constante. Que se escribe. Orden. Uno. ¿Ya? Vamos a ir anotando. Cada vez que hagamos un método. O algo así. Los costos. ¿Ya? Para que seáis familiarizando con eso. Porque lo tienen que dominar. ¿Ya? Para el ramo siguiente. Que estructura de datos y algoritmos. ¿Ya? Analizamos mucho estas cosas. Ya. Entonces. Es costo constante. Y esto es costo lineal. ¿Ya? ¿Por qué usar una? ¿Por qué usar la otra? Depende del problema. ¿Cierto? Si yo me dicen. Usa cualquiera. Obviamente uso esta. Que se va a morar mucho menos siempre. ¿Ya? Ok. Entonces. Teníamos el caso de. Añadir por la izquierda. Que nos costaba costo uno. Costo constante. O añadir por la derecha. Que es costo lineal. ¿Pero qué pasa si yo quiero. Insertar por el medio. Si yo tengo una lista lazada. Ordenada. ¿Ya? Como en este caso. Supongo que. Tenemos. ¿Dónde está? Aquí. Del día al 100. Y quiero insertar por ejemplo el 75. Aquí entre el 70 y el 80. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya? Para hacer eso. Yo tengo que identificar. El antecesor. Del valor nuevo. Porque el antecesor. Va a apuntar al valor nuevo. Entonces. Si aquí yo quiero insertar. Por ejemplo. La E. Después de la B. Tengo que avanzar. Con un valor temporal. Nosotros usamos un P. Por ejemplo. Y nos ponemos antes. De dónde se va a hacer la inserción. Justo aquí. ¿Para qué? Este. Pedimos la memoria por supuesto. Y hacemos apuntar al. Siguiente de este. Al next de B. ¿Ya? Hacemos apuntar al next de B. Y insertamos el. El nodo acá. Entonces. Para insertarlo. El next de este que está aquí. De este temporal. Tiene que apuntar aquí. ¿Ya? Tiene que apuntar acá. ¿Ya? Eso es cuando queremos insertar al medio. Pero. ¿Qué pasa si el usuario se equivoca. Y llama a este método. Y. En el fondo. Lo va a insertar justo al inicio. O justo al final. Tiene que resolver todos los casos. En el fondo. ¿Ya? Que sea. El primer nodo. Cuando cambia. La cabeza. Cambia de. De dirección. Cambia de. La cabeza. La lista. Es un nuevo nodo. O. Cuando el nodo se inserta. Por el centro. Bueno. En alguna parte. O al final. Tiene que ponérselo tres casos. ¿Ya? Entonces. En ese método. Vamos a trabajar aquí. En insert. En list. ¿Ya? Vamos a asumir. Dice. Ojo. Que hay algo importante aquí. Asume que la lista está ordenada ascendentemente. Si la lista no está ascendentemente. Esto no va a funcionar. ¿Ya? Estamos asumiendo eso. Entonces. Aquí nos tenemos que poner en varios casos. ¿Ya? Bueno. Lo primero. Vamos a crear. El nodo. ¿Ya? Vamos a crear el nodo. Y lo vamos a hacer apuntar a null por ahora. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí como apuntando a null. Hemos creado el nodo. Le pusimos el valor que queremos insertar. Y está apuntando a null. Entonces tenemos que ponerlo en varios casos. El primer caso. Es si la lista está vacía. ¿Ya? Si la lista está vacía. Si no tiene valores. Entonces lo que voy a hacer. Es decir. Arterisco. L es igual nuevo. Y voy a. Retornar. Termine. ¿Ya? Es el primer caso. Y está listo. Cuando la lista estaba vacía. ¿Ya? El segundo caso. Es cuando el nodo está por el centro. Es cuando encontramos un valor. Es cuando avanzamos. Mientras el siguiente valor. Sea. Sea ascendente. Sea mayor que el valor que quiero insertar. Por ejemplo. Si yo quiero insertar el 75. Noten que el 10 es menor que el 75. Avanzamos. Avanzamos. Con todos estos valores avanzamos. 70. Menor que 75. Pero el siguiente. Es mayor. Entonces me paro cuando el siguiente. Es mayor o igual. Si hay otro 75. Voy a poner. Antes del primer 75. ¿Ya? Entonces. Vamos a avanzar. Hasta que el siguiente valor. Sea mayor o igual. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces. Eh. Nuevamente vamos a tener. Esto que está aquí. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Y vamos a avanzar. Mientras el siguiente. Eh. No sea nulo. O. O. Perdón. A ver dónde está el o. Ahí está. O. El siguiente. El valor del siguiente. Sea mayor o igual. Al valor que estamos insertando. ¿Ya? Perdón. Sea menor. Mientras sea menor. Vamos a avanzar. ¿Ya? Porque yo quiero salir. Cuando sea mayor o igual. Entonces. Va a salir. De este while. ¿Cuándo sale? O sale por la primera condición. O por la segunda. ¿Ya? Si esto se cumple. Vamos a preguntar. Si esto se cumple. Si el siguiente. Es distinto de nul. ¿Por qué? ¿Por qué condición salió? A ver. Si entra el if. Si entramos aquí. Si entramos aquí. ¿Por qué condición salió del while? Alguien quiere responder. Si entro a este if. ¿Por cuál de estas dos condiciones salió del while? A ver si estamos claritos. Porque tiene que salir del while. ¿Por una condición o por la segunda? ¿Por qué en ese caso no salió un am? No. Porque es un o. 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 ¿Ya? Porque si le pongo an. Imagínese. No. No está bien. ¿Por qué? Porque primero pregunto. Si es distinto o nulo. ¿Ya? Si es distinto o nulo. Claro. Si es distinto o nulo. Claro. No está bien. Porque tiene razón usted. A ver. Me confundí. A ver. Tenemos esto que está aquí. Entonces. Si el siguiente es distinto o nulo. No lo tiene toda la razón. Y. Claro. Entonces la persona acá es. Con doble este. Claro. El siguiente tiene que ser distinto o nulo. Y a la vez. Como dice su compañero. Es un an. Y a la vez. Este valor tiene que ser menor. Si este valor es menor. Entonces va a avanzar. ¿Ya? Eso. Y ese. Ese. No lo necesito. Eso. Ya. Ahí sí. Nuevamente pregunto. La pregunta continúa. Si yo estoy aquí dentro de este IF. Entré en este IF. ¿Por qué condición salió? ¿De qué estoy seguro yo? Que está vacía la lista. ¿De que está vacía la lista? O sea. No. Que no está vacía. Una. Que no está vacía. Pero que nosotros sabemos que no está vacía. Porque ya no entró ahí. Porque si estuviera vacía. Hubiese entrado aquí. Y hubiese retornado. Entonces ya sabemos que no está vacía. Pero hay otra condición más. La condición es la siguiente. Es que yo estoy seguro. De que. Hay. El nodo. Está tratando de insertarse por el centro. ¿Ya? Y no al final. De eso estoy seguro. Porque están diciendo. El siguiente no es nulo. Entonces. El siguiente aquí. Este nodo. ¿Ya? Ya. Entonces. Si pasa esto. Si hay un siguiente. Entonces. Lo que debería hacer yo. Es que. Bueno. Primero. Nuevo. Guión. Ya no va a apuntar a nul. Sino que tiene que apuntar. Al siguiente. ¿Cierto? Al p. Guión. Next. Si este es p. Este es p. Guión. Next. Por tanto. Este nuevo. Tiene que apuntar. A p. Guión. Next. Ya. Eso es lo primero. Ahora. S de aquí. Hay que cambiar. P. Guión. Next. ¿Cierto? ¿A dónde tiene que apuntar ahora? Igual a qué cosa. Si me están siguiendo. Si este es p. Este es el next. El puntero. Tiene que apuntar. ¿A dónde? Acá abajo. Y este es. Nuevo. P. Guión. Next. Es igual a. Nuevo. Ya. Eso tiene que ocurrir. Ahora. Si no entra en este if. Quiere decir. Que llegó al final de la lista. Es decir. El p se paró acá. Y está al final de la lista. Y lo único que falta ahí en ese caso. Es. Hacer. Guión. Igual nuevo. Entonces. Esto lo vamos a sacar. Porque está abajo. Está fuera del if también. Debe irse a funcionar ahí. ¿Ya? Porque. Si llegamos al final. No va a entrar en el if. Y p. Y on next. Va a tener un nuevo. Y el siguiente de nuevo. Va a quedar nulo. Que es lo que yo quiero. El siguiente de nuevo. Quede nulo. Pero si estamos aquí. Al. En. Al medio. Por ejemplo. Entonces. Tiene que entrar en el if. ¿Para qué? Para que. El nuevo. Apunte. Al. Al valor siguiente de p. ¿Ya? Eso debería. ¿Ya? Si. Estamos bien con la lógica. Deiría a funcionar bien. Ya. Con esto terminamos. No estoy insertando nada. Entonces. Probemos con un caso. Probemos con el. 75. ¿Qué dijimos? ¿Ya? Probemos con el 75 primero. Para ver si estamos bien con ese caso. Make. Ahí está el 75. Entre el 70 y el 80. ¿Ya? Caímos bien en ese caso. ¿Qué pasa si ahora yo quiero insertar. Uno que está al inicio. Como el 5. ¿Ya? El 5 diría que era el inicio. Y el 120. Que está al final. ¿Ya? Vamos a estar. Esos otros dos valores. 75. Make. Ahí estaríamos probando los tres casos. Ahí quedó mal el primero. ¿Ya? Lo vamos a arreglar. ¿Ya? Pero el 120 quedó bien. ¿Ya? Entonces. Veamos por qué no pasó esto. ¿Por qué pusimos el 5? Ahí. ¿Ya? Vamos a ver acá. Y aquí está. ¿Dónde está? Aquí está el inicio. El primer caso. Cuando P es en NULL. Ya. Entonces. Acá hay que ver otro caso más. Entonces. ¿Por qué este caso? P es igual a el aterisco. N. Claro. Claro. Ese caso no lo estamos validando. Porque. Estamos validando. Si es vacío. O si tiene. Un antecesor que se llama P. Pero si yo voy a insertar el 5. El 5 no tiene antecesor. Entonces me falta un caso aquí. Ya me falta un caso acá. Vamos a preguntar acá. Y. Yo sé que no es nulo. Entonces vamos a usar. Esto. Lo vamos a poner aquí. Con esto terminamos. Y ya vamos a terminar ya. Ya. Vamos a preguntar. Si. Si. NUM. El número. Es menor o igual a. P. Guión. Val. Ya. Si el número es menor o igual a P. Gal. Porque P está al inicio. Este es P. Si el número es menor o igual que P. Ese es el caso que me falta. Ya. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahí? Voy a hacer. P. Guión. Next. ¿Cierto? Es igual a. Nuevo. Pero tengo que hacer otra cosa primero. Tengo que hacer otra cosa primero. Porque. Tengo que hacer. Que el 5 primero. Apunte. A P. Tendría que ponerle. Nuevo. Guión. Es igual a P. Ya. Nuevo. Guión. Next. Es igual a P. P. Guión. Next. ¿Cierto? Déjenme ver el monito acá. Aquí. P. Guión. Next. Que es igual a nuevo. P. Nuevo. Guión. Next. No. P. Y. Next. Es igual a nuevo. Me confundí. A ver. Déjenme ver acá. ¿Dónde está? Dibujito. Aquí. Si este es P. Entonces. Y yo quiero insertar. Uno antes de esto. Tengo que hacerlo. Insertar por la izquierda. Lo mismo. Es igual a la lista. Y la lista igual a P. Nada más que eso. Ya. P. Guión. Next. Es igual a la lista. P. Guión. S. Es igual a la lista. Y la lista. Está mal aquí. P. Guión. S. Es igual a la lista. Asterisco L. Es igual a. Nuevo. Ahí sí. Ahí debería estar bien. Ahí debería estar bien. Claro. P. Es igual a asterisco L. Si va antes. Entonces. P. Y. Next. Es igual. A nuevo. Claro. Debería estar bien ahí. A ver. A ver. No. Foyó. Ya. Ya. Me equivoqué aquí a algo. Ah. Infarto rotundo. Rotundo. Puede ser que sea eso. Ya. Ahí tengo un problema. Ahí tengo un error. Ya. Que lo estoy haciendo así. El 5. Porque. Ya. Y. Next. Next. Es igual. A ver. Déjenme ver mi apunte un poquito. No se vayan. Un segundito por favor. Un segundito por favor. Un segundito por favor. No. Next. No. 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 está al revés ya, ¿por qué al revés? porque sí, ahí está ¿por qué? porque yo quiero que el nuevo apunte a la lista y p, claro, y p tiene aquí la lista, entonces quiero que el nuevo apunte a la lista y ahora la lista es igual a nuevo y ahí estaría bien ya, perdón que me confundí un poquito, pero ahí estaría bien, ya, entonces acá está validado el caso cuando el nodo va a la izquierda, cuando el nodo va a la derecha y cuando el nodo queda por el centro ya bueno yo prefiero siempre bueno, hemos terminado la clase con esto pero le digo yo prefiero siempre hacer esto así en vivo en este rato para que ustedes vayan viendo así todos los problemas que pasan con esto esta es la función tal vez más complicada al inicio cuando ustedes comienzan a trabajar por la lista de la sala ¿ya? pero dominando esto si se ponen bien en todos los casos este primer caso estaba súper bien este último caso este es el caso central cuando el nodo queda el intermedio está bien este es el caso final ¿ya? cuando el nodo queda al final de la lista pero habíamos fallado aquí en el caso cuando el nodo queda al inicio de la lista que en el fondo esto que está aquí era lo mismo que happen to list l en el fondo era esto era esto eso había que copiarlo acá y a mí se me fue a hacer eso porque el nuevo guión next tiene que apuntar a la lista como está aquí nuevo guión next tiene que apuntar a la lista porque p tiene la lista y finalmente la lista es igual a nueva ¿ya? esos serían todos los casos pero si ustedes aprenden esto y se manejan bien con los punteros y van probando de a poco no deberían tener problemas ahora en la slide bueno vienen un montón de ejercicios que vamos a ir viendo falta la eliminar que lo vamos a ver en la clase siguiente y van a quedar un montón de ejercicios que están acá los métodos definidos aquí arriba ¿ya? los métodos definidos aquí arriba todo eso de aquí tenemos que hacerlo ¿ya? eso bien chicos ¿alguna duda con lo que hemos visto? ¿alguien quiere preguntar algo? lo repito lo de la asistencia por si acaso no es obligatoria pero traten de venir siempre ojalá ya para que vamos viendo cosas bueno los dejo cuídense recuerden que el próximo jueves pasado mañana tenemos la formativa por favor bien temprano va a ser de ordenamiento búsqueda binaria y todo lo que vimos hasta la semana pasada eso chao chicos cuídense chao a todos chao a todos chao a todos he a todos